Ahí vamos a mostrarle que ahorita estamos ejerciendo alrededor de 100 millones de pesos, traemos alrededor de 15 municipios que estamos trabajando en algunos trabajos de rehabilitación de carreteras, de conservación de los mismos y estimamos que en dos meses más podamos invertir otros 133 millones de pesos que ya están ahorita en procesos de licitación, que nos va a permitir avanzar con otros 10 caminos rurales y de esta forma estaremos ejerciendo casi 300 millones de pesos solamente en el tema de rehabilitación de caminos rurales que en mucha falta nos hace por las condiciones y sobre todo prever un poquito la temporada de lluvias que esperemos en Dios que este año nos llueva, pero también esto nos tiene que obligar a estar preparados para evitar al máximo el deterioro que año con año en temporada de lluvia siempre nos afecta en el tema de los caminos rurales. ¿Qué rezago existe en el Estado en este tema? Bueno, de los casi 2 mil kilómetros que tenemos en la red estatal, casi el 35% requieren una rehabilitación completa, o sea, esto es ya no solamente un bacheo, sino hay que hacer una reconstrucción total y en esta parte pues es en la que estamos avanzando, independientemente que tenemos tres cuadrillas de la Secretaría atendiendo pues trabajos de bacheo en diferentes municipios que conjuntamente con ellos pues hemos logrado establecer convenios que nos permitan también avanzar en el tema de la conservación.